¿Qué es el tapabocas? Nosotros también vemos mucha gente sin tapabocas. Y el tapabocas es un decreto. Desde el 11 de marzo dijimos, bueno, todos vamos a usar tapabocas. Deberíamos cuidarnos entre todos, porque la única manera de defender y de protegernos es esta. A ver, si lamentablemente uno cuando va al supermercado sabe que debe lavar cada cosa, cada producto que tiene, con lavandina o con alcohol, de nada sirve si no usamos tapabocas. Entonces una cosa tiene que ver con la otra. Seguir protocolos, seguir normas, normas de convivencia, nos ayudan a cuidarnos.